Buenas noches señor presidente, bienvenido al nivel 6 de la Biblioteca Nacional de El Salvador. Esta aula está dedicada para el trabajo y el aprendizaje de una forma bastante inteligente. Tenemos pantallas interactivas, aquí espacios donde puede tener esas reuniones, también tenemos cabinas de concentración porque también el pueblo salvadoreño se merece tener espacios donde pueda tener videoconferencias, puede tener espacios para desarrollar productos, como emprendedores y diversas salas que también puedan reunirse, estudiantes, pequeños empresarios. Si me acompaña presidente, también podemos enseñarle la siguiente ala. Ahí está dibujado señor presidente. Todos estos espacios son por ejemplo para... Ahí está la Ligamina también, con Gabriela. Aquí se puede ver desde un video de YouTube, podemos ver cualquier libro, de hecho esta biblioteca tiene más de 9 millones de ejemplares digitales y también acceso a revistas. Tenemos una enciclopedia completa para que puedan venir estudiantes universitarios y pues... O sea, hay acceso especial a bibliografía. A bibliografía. Aparte de la que normalmente se puede encontrar en internet. Aparte de la que se puede encontrar en internet. Tenemos accesos especiales, totalmente libres por el pueblo salvadoreño. Y por aquel lado también tenemos... Bienvenido a Prensa. Por el otro lado tenemos una zona especial de juegos y de simulación para el aprendizaje. Por ejemplo, este primero señor presidente es un simulador de vuelos. ¿Es un simulador de vuelos? De verdad. Sí, de verdad. Sí, bueno, tiene todo el equipo. Tiene todo el equipo. Sí, claro. Está volando. Ahora no tiene todo el volumen, pero se le puede subir más, se puede sentir la experiencia completa del avión. Más allá también tenemos un simulador de drone. Por este lado también tenemos la primera experiencia de realidad virtual. Una primera experiencia de una persona que está interviniendo a un paciente. Esto, de hecho, presidente, es una simulación real para las profesores, estudiantes de medicina, donde al final hay una calificación de que también se hizo. Entonces digamos que la inversión educativa en este... O sea, este es un software de nivel académico. Es de nivel académico. No es cualquier app o cualquier juego. No, está desarrollada especialmente para estudiantes de medicina y hay varios. Entonces, también si le puedo mostrar esta área, señor presidente, es el área gamer. Otra área gamer. Otra área gamer. Esta es con juegos más libres, diferentes tipos de juegos. Un simulador de vehículos también, allá lo podemos ver. Y este nivel también tiene una mascota. Tiene un par de trucos que está prendiendo. Y es la mascota del piso número 6. Para que le pueda ponerte mis nombres. Ah, bueno. Al final se tiene una... Canela 2.0. Canela 2.0 le va a quedar. Presidente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Buenas noches. Gracias. Le invito a nuestra primera sala de robótica a nivel de gobierno. Esto es para todos los salvadoreños. Tenemos acá la última tecnología en prototipado. Tenemos impresoras de resina, que es una alta calidad. Estas son impresoras. Impresoras de resina y estas son las secadoras. Acá, por ejemplo, en este se está imprimiendo actualmente un prototipo. ¿Ahorita se imprimiendo? Se está imprimiendo actualmente. De hecho, la memoria está moviéndose y aquí nos muestra el porcentaje de avance. Ahora todos los salvadoreños pueden venir, probarla, usarla y conocer cómo funciona. En este lado, por ejemplo, estos son escáneres de 3D. Nos evita el proceso de diseñar el prototipo. Sí, ya se puede... Ya lo vemos y podemos mejorarlo. Ya se puede modificarlo y luego lo imprime ya modificado. Así es. Ahí es donde vemos, hace capturas, tira la pieza y va automáticamente haciendo las capturas. Generando el modelo en el software. Exactamente. Y eso nos permite poder producir mucho más rápido. Claro, no tiene que empezar de cero. Es lo que puede partir de un objeto y ya solo se cambia y se mejora ese objeto. Cualquiera puede traer una pieza de ajedrez, por ejemplo, o un dado, ponerlo acá y empieza a escanearlo. Y le mostramos inclusive cómo usar el software para que aprenda cómo hacer más productos con... Que no sea restrictivo solo para los que tienen el conocimiento de usarlo, sino que si alguien tiene la curiosidad o las ganas... Así es. ...puede venir a utilizarlo también. Tenemos, por ejemplo, acá la máquina de impresión láser de manera industrial. Si puede ver acá, tenemos ya el logo de la Vinares ya impreso. Y este, por ejemplo... Ahí en el escudo de El Salvador también. Este en pausa. Lo voy a bajar por temas de seguridad para poder verlo. Aquí podemos observarlo. Y se imprime súper rápido. Y le está imprimiendo con láser. Con láser. Ah, lo está quemado. Él con láser va quemando y va haciendo el grabado. Va a quedar básicamente con relieve. Y así podemos generar inclusive casi un tamaño de más de un metro de distancia. ¿Y sobre qué graba? ¿Sobre resina? Ahorita lo estamos grabando sobre acrílico, pero puede grabar sobre MDF, madera, diferentes materiales. Y los tenemos a disposición de la población también para que puedan probar. Hacer un prototipo. Acá, de hecho, tenemos... Así se va diseñando el prototipo. En un formato plano. Luego se traslada a la máquina y empieza la máquina a imprimirlo. Claro. Podemos pausarlo cuantas veces querramos. Podemos encenderlo cuantas veces querramos. Y tendríamos en poco tiempo un grabado que esto comercialmente es carísimo. Y ahora está asequible para todos. En este lado, por ejemplo, es una máquina de grabación. Es un grabado mucho más lento que este. Sin embargo... Ah, wow. Es más detallado. Es súper rápido. Y podemos grabar diferentes tipos de piezas. Sí. Estas, por ejemplo, son unas plaquitas, como las de los militares. El logo de la mina es... El logo. El logo de la mina es... El logo de la mina es... De recuerdo. Por acá tenemos más impresoras LASA. La idea es que la población pueda venir. Diferentes tipos. Diferentes tipos. Ya vimos los de resina. Ahora vemos estos que son... Madera, madera. Madera, madera. Y podemos tener diferentes materias. Acrílicos, sí. Acrílicos. Acá ponemos una pieza base para que no se dañe el mueble. Pero luego podemos imprimir perfectamente sobre él. Acá tenemos un área de prototipado. La idea de esto es que los albareños puedan venir y conocer cómo funciona la tecnología y practicar. Agarramos un Arduino, podemos hacer un prototipo. Este, por ejemplo, nos está mostrando cómo tenemos un brazo robótico y cómo funcionaría. Acá. Aquí están armando el robot. La idea es que esto es real. Esto no es algo de adorno. Esto realmente funciona. Y se maneja con un control de PlayStation. Exactamente. Que es lo mismo que acabamos de ver en la parte de videojuegos. Claro, claro, claro. Exactamente. Y la idea es que tenga un aprendizaje integral. No solamente se lo ve uno en videojuegos, sino que viene y lo prueba. Y puede empezar a hacer experimentos y probar diferentes tipos de dispositivos. Va a ser importante tener bastante paciencia y ser bien incluyentes con los jóvenes que quieran venir a usar este equipo y no conozcan. Acá. Para poder tener paciencia y explicarles cómo funciona, cómo hacerlo. Y que no solo vengan los que ya tienen un nivel de conocimiento, sino que ya saben de robótica, sino que vengan los que no saben de robótica. De hecho, aquí va a haber instructores capacitados para poderles enseñar desde cero. Desde cero. Yo nunca he hecho nada. Yo no quiero. Yo nunca he hecho nada. Yo no sé nada. Pero quiero y tengo la curiosidad y el deseo de aprender. Aquí sembramos la semilla de la curiosidad justamente para el conocimiento y el aprendizaje. Claro. La gente que nunca ha visto cómo poner a programar, inclusive cómo hacer un prototipo como este, que es el sabor del mundo. Se va imprimiendo a detalle y vamos a tener finalmente esa imagen. Y ahí lo está en resina. O sea, en lugar de quemar un objeto existente. Exactamente. Está creando un objeto que no existía. Acá tenemos el filamento, que es el que se va calentando y se va formando la pieza. Y esto les vamos a enseñar a usarlo desde el software hasta la misma impresora. Sí, todo. Todo. Estos son prototipos, por ejemplo, que se han realizado ya con este tipo de impresoras, que nos pueden servir inclusive para el tema médico. Prótesis. Prótesis y órtesis. Que poco a poco se pueden mejorar los prototipos y cualquiera podría venir y probar este tipo de iniciativas. Y acá, por ejemplo, un cafecito automático. Nos vamos a tomar un cafecito. Por ejemplo, aquí se nos llama Capuchino doble. Y acá podemos imprimir, por ejemplo, el escudo. ¿Imprimir en el café? En el café. Con, con, con. O inclusive en una galleta. ¿Y qué usa? ¿La quema, la galleta? No, tiene tinta a base de agua. Ah, ya, es una tinta comestible. Exactamente, que no tiene nada de daño. Y ahí va a decorar el café. Alguien viene, selecciona el café que se quiere tomar y luego selecciona el diseño. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes diseños. Entre esos cogemos este. Y cuando esté listo el café, lo ponemos en el círculo. Pongo el cappuccino. Y ese es el honor. Gracias. Pongo el cappuccino en el. En el círculo. En el más entrado posible. En donde hacen los logos. Exactamente. Y sin, y sin desarrollar nada, ni enseñar nada. No, no, que no he hecho nada. Porque ya está la imagen. Es sencillo. Ya con el logo del gobierno. Salud. Es café de El Salvador, ¿verdad? Definitivamente. Sí, sí, sí. Café de El Salvador. De hecho, este café se está moliendo en tiempo real para que no pierda las propiedades. Claro, claro, claro. Se mueve en el momento y se genera automáticamente. Se sienten. Se sienten. Acá. Tenemos un área súper importante. Por acá lo puedo. Gracias. Esta es parte de la realidad aumentada. Cualquiera podría venir y probar con una tablet cómo funciona la realidad aumentada. Por ejemplo, estamos viendo. ¿Cómo realidad aumentada? Estamos viendo lo que proyecta este cubito. Ah. Si yo, por ejemplo, tomo este, que es un dinosaurio. Y agarro el cubito. Por el dinosaurio. Sí, lo puedes mover. Y lo puede ampliar, señor presidente. Con el dedo. Con la mano, sí. Sí. Tal cual. Claro, claro, claro. Y yo lo puedo girar. Pero no lo puedo mover porque lo moves tú. Yo lo giro con el cubo. Con el cubo, claro, claro. Es un cubo de papel. Sí, sí. Lo que hace es que le da el sensor de para dónde lo queremos mover. De la pieza que tenemos codificada para que se vea. En este lado, por ejemplo, las personas pueden venir y pueden trabajar diferentes tipos de proyectos. En este caso, estamos haciendo un proyecto sobre reconocimiento facial. Automáticamente, pasamos por el teléfono, la cámara del teléfono nos capta y nos refleja ahí. Podemos mandar saludos y todo. No teníamos un espacio así donde pudiéramos probar impresión 3D, realidad aumentada, desarrollo, codificación. Eso no existía. No es accesible para todos los salvadores. Exactamente. Y gratuito. Esto es una sala de realidad virtual. Sí. Lo que antes pudimos ver quizás solo en películas, ahora es de acceso completo para el pueblo salvadoreño. Aquí tenemos una sala de realidad virtual donde podemos tener diferentes aprendizajes. Aquí hay desde el simple hecho de poder colocarse arneses de forma segura y poder aprender con diferentes niveles hasta llegar a soldar. Cada isla tiene el dispositivo. Cada isla tiene el dispositivo. Cada isla, equipos, independientes. Correcto. Cada isla es independiente. Y aquí hay dos modalidades. Puede venir individualmente una persona que tenga interés de estudiar, por ejemplo, de electricista. Aquí puede hacerlo, crea su usuario propio y tiene su certificado al final. Así como ve, también hay bastantes. Y pueden hacerse sesiones grupales para otro tipo de aprendizajes que también van encaminados. Y capacitaciones en realidad virtual. Sobre otro tema. No necesariamente en realidad virtual, sino que ocupando la realidad virtual. Para cualquier tema. Claro, medicina, biología, cualquier cosa. Reparación de aviones. Sí. Pero ya teníamos robótica también. No, ya teníamos prototipado. Esto es robótica. Pero ya era prototipado de robótica. Allá fabricamos las piezas. Aquí podríamos probarlas. Allá podemos tener prototipos. Aquí podemos experimentar con ello. Sí, este es más completo. Esto tiene 14 sitios para que las personas puedan venir, probar, conocer. Por ejemplo, acá tenemos una con un teléfono. Si gusta. Sí. Tiene movimiento hacia la izquierda y a la derecha. Y aquí, ahí. Y accionamos el brazo robótico. Guau. Sí, abrir, cerrar la canaza. Exactamente. Mover. Seguir. Hacia adelante. Atrás. Todos los movimientos que podría tener en los diferentes ángulos y puntos de movimiento. La rotación de la base. Y les mostramos en video también cómo es el robot que tiene, cómo funciona. Cuáles son las diferentes utilidades que pueden tener y cómo pueden aplicarlas. Los controles son sencillos. Tenemos, por ejemplo, otro tipo de robot. Este detecta el color, por ejemplo. ¿Por sí mismo? Por sí mismo. Tiene un visor. La cámara que vemos aquí al frente. Y le decimos que escoja, por ejemplo, el cubo de color rojo. El robot va seleccionando a raíz del color cuál es el que yo quiero seleccionar. Y lo pone donde lo quiero. ¿Ya estaba preestablecido dónde estaba o lo ve? Él lo ve. Él sabe dónde está. Pero yo puedo poner otro y determina dónde lo tendría que poner. Pero podemos poner este, ¿verdad? Y entonces se debe tener que encontrar y decir que no debería estar ahí. Exactamente. Ah, claro. Nos regañen, nos dicen regresen al sitio donde tenía que estar. Sí. Al amarillo. Y veo que han usado Martín, Suchitoto. Exactamente. El sitio de El Salvador, para poner como ejemplo. Pero igual, esto tiene muchas aplicaciones industriales, inclusive. Sí, sí, por supuesto. Claro. Tenemos acá una fábrica de robótica. Donde podemos ver cómo funciona una industria como tal, con diferentes niveles de procesos. Va pasando una pieza. Esto es una fábrica de pintura. Va pasando de un sitio al otro y las piezas se van moviendo. A través de diferentes mecanismos automatizados. Es una minifábrica. Es una minifábrica con diferentes etapas del proceso. Esto es algo que difícilmente lo vamos a encontrar en cualquier sitio o en la casa para poder armarlo. Por supuesto. Esto requiere una gran tecnología y un nivel de precisión avanzado para poder determinar con sensores y con programación. Sí, robótica avanzada. Donde funciona, exacto. Y ahí sale. Aquí podemos ver cómo funciona. Es una fábrica completa en pequeño. Totalmente automatizada. Así es. Y la idea es que la población pueda venir y lo pruebe. Y los salvadoreños lo practican con él. Es un mecanismo igual. Allá va la bolita. Se levanta la bolita. Sí, la vi, la vi. Cuando los de mi generación estábamos pequeños había una caricatura que salían estas, este tipo de máquinas con una musiquita, por cierto. Y la podemos ver y probar. Y esta configuración, por ejemplo, de esta máquina se puede hacer hasta de tres tipos diferentes. Según el armado que le demos. Y le dejes enseñar a la población desde cero cómo armarlo hasta el momento máximo. Pero aquí hay algo interesante. Este es un brazo robótico. Este brazo robótico puede tener igual múltiples aplicaciones, pero ahora le hemos dado uno particular. Hemos hecho una secuencia de movimientos para un video automático. ¿Le invito? ¿Yo? Por favor. En el primer cuadro. ¿Qué hago? Puede poner su teléfono. ¿Puedo poner mi teléfono? En modo de video, en modo de selfie. ¿Y qué hago? Y lo colocamos acá. Sí. En modo de selfie. Exacto. Lo colocamos. ¿Ya está grabando? Lo ajustamos. Lo más fuerte posible para que no se nos caiga. ¿Ok? Ya está grabando y ahora apretamos la secuencia. Cada vez que el brazo se aleja de enfocarlo, se mueve el siguiente cuadro. ¿Yo me muevo? Sí. Ahora sí. Esperamos. Ahí lo voy a volver a enfocar nuevamente. Es todo un proceso automáticamente. Exactamente. Cuando deje de enfocarlo, nos movemos para el otro sitio. Siguiente cuadro. ¿Y cómo sabe que me está viendo? Si mi teléfono no está conectado. Al siguiente. Porque el robot ya está programado para hacer una secuencia. Ah, claro. Entonces él va a hacer una secuencia. ¿Sabe las ubicaciones? Sabe las ubicaciones. Aunque no me está viendo a mí ahorita. Exactamente. Él solo supo que estaba en la secuencia programada. Y ahora lo puede tener. ¿Abro la nave? Sí. ¿Y hasta el video? Y hasta el video para compartirle una historia de Instagram, de TikTok. ¿Bueno? Para la siguiente. La próxima lo haremos más interesante con el contenido. Acá tenemos más robots. De hecho, estos son solares. Todas las mañanas cuando amanece aquí en la Vinares, se encienden los robots y empiezan a caminar. Exactamente. ¿El sol cae por acá? Sí, pero como tiene esta estructura que permite que los rayos del sol no entren directamente sobre esos momentos de la mañana, cuando se encienden y empiezan a caminar lo que son de forma solar. Estos son, por ejemplo, estos pulpitos. Son los que vimos de forma automatizada que se mueven también. Pero estos. Ah, estos, sí, sí. Que estaban allá, ¿no? Exactamente. Que estaban probándolos. Y la idea es que la población pueda venir y probarlos todos. Este que está por acá. Quiero ver si está activado. Sí. Nos saluda y se retira. Qué educado. Sí. Y si le vuelvo a mover la mano, hace lo mismo. ¿Cómo así? Así. ¿Y no se cayó? No. Por favor. Acá tenemos, presidente, diferentes áreas de trabajo para tener en múltiples ocasiones, inclusive aquí donde vamos a colocarnos. Aquí está el instructor de pie junto a las personas para enseñarles cómo funciona su robótica. Y lo que hablábamos, ¿no? De que no solo venga la gente que ya tiene conocimientos previos de robótica, sino que venga cualquier persona que quiera empezar desde cero a aprender. Y que se dé cuenta que la robótica es algo con lo que podemos trabajar y introducir. Y de repente le va a interesar y va a buscar una carrera en robótica. De hecho, ahora tenemos muchas personas como freelance desarrollando, programando. Esto abre las puertas para la tecnificación y para ser realmente un hub tecnológico que los estamos buscando. Así que, presidente, este es todo un piso enfocado en transformación digital y tecnológica. Es un gusto haberse presentado, presidente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted. Es impresionante todo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Les felicito, señor presidente. Su sueño, su gran sueño ha convertido en realidad. En unos años ya. El país ya tiene un paraíso cultural para aprendizaje, para actividades culturales, ¿no? Una cosa muy bonita. Gracias a su gran liderazgo y sus esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias por la gran colaboración de la República Popular China en esta gran obra para los salvadoreños. Ha sido un honor para nuestro país, ¿no? Que puede contribuir algo, un crano de arena, para el desarrollo del salvador. Creo que en el camino de desarrollo del salvador siempre cuenta con el acompañamiento y apoyo de un sincero amigo que se llama Chin. Gracias, gracias. Gracias. Sí, recuerdo que en el 2019 nos reunimos con el presidente Xi Jinping y precisamente hablábamos de esta biblioteca como uno de los puntos principales de cooperación y era un sueño en ese momento. Y justamente gracias a su visita a China y los consensos de que ha llegado con el presidente Xi, ese proyecto ha sido posible, que ha traído ese proyecto al salvador. Y lo empezamos desde cero. No había ni siquiera el sueño en ese tiempo. Y luego se empezó como un sueño, luego fue un acuerdo entre países hermanos, luego fue varias opciones de diseño. Sí, justamente creo que este diseño de la Biblioteca Nacional justamente es seleccionado por su propio mando. Y eso evidenció que usted no solo tiene una inteligencia política de primer nivel, sino también una visión estética también de primer nivel. Muchas gracias. Muy bonito el edificio. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Es una gran colaboración para nuestro país y para todas las generaciones, porque aquí vendrán adultos, jóvenes, niños. Una gran ayuda para nuestro pueblo. Creo que eso beneficiará a mucha población. Claro que sí. En las próximas décadas. Claro que sí. Un gusto. Gracias, gracias. Espero que bajo su gran liderazgo el país va a lograr más, va a cumplir más sueños. Sí, es un sueño, de verdad, hecho realidad. Y primero Dios, van a haber muchos más sueños que se van a hacer realidad también para todos los salvadoreños. Creo que con su gran liderazgo todo es posible. Muchas gracias. Esta zona antes era una zona totalmente abandonada. Aquí, a pesar de toda la riqueza histórica que tenía, estaba totalmente abandonada. En la noche no había nada en el día que era desorden, delincuencia. Y ahora es una zona vibrante que espero que en unos años más va a ser mucho más vibrante todavía. Un cambio también histórico. Gracias a Dios, definitivamente. Y muchas gracias por el apoyo que ha sido vital para todo esto. Un honor, un honor para nosotros, que puede contribuir algo al desarrollo del país.